Muchas gracias Isabel, gracias por vuestra presencia. Voy a introducir mi propósito de hoy a partir de un pequeño testimonio. En los parajes lejanos de América del Sur, donde viví en el curso de mi infancia, las costumbres, la educación, estaban fuertemente dominadas por los mandamientos y los preceptos de la religión católica. En este cuadro, en este marco, era costumbre de tener a los niños fuera de todo lo que era relativo a lo sexual y lo relativo a las consecuencias de lo sexual en términos de procreación. Estaba admitido que los animales, ellos, se reproducían siguiendo los principios de la ley de la naturaleza. Mientras que los humanos, después de casarse, cuando querían un niño, se nos decía a nosotros, los niños, que ellos tenían que escribir una carta a la cigüeña para que les trajera un bebé. ¿Cuál era la dirección de la cigüeña? La carta había que enviársela al lugar donde ella vivía. La cigüeña vivía en París, en lo alto de la Torre Eiffel. La cigüeña decidía el sexo del bebé que ella aportaría a la familia. Esta era la versión del mito que circulaba en aquellas latitudes australes, les estoy hablando del final de los años 40 y del principio de los años 50, hace un buen rato. El verano pasado, en el mes de agosto, estaba de visita en esta hermosa ciudad que amo, Donostia, y paseando por una calle, me enfrenté con la cigüeña, la famosa cigüeña, que reinaba en un escaparate de una tienda donde se venden ropas de bebé. Me emocionó mucho encontrar a la cigüeña. Con plumas, una cigüeña. Yo que la creía muerta y desaparecida, y su aparición decorativa me hizo pensar que el discurso de la ciencia, al menos por estas tierras de Donostia, no había terminado absolutamente con ella. En la cigüeña de nuestra infancia, los niños creíamos. Creíamos hasta que nos confrontábamos con una prueba que contradecía nuestra creencia. Y un día, esta prueba cruel se introdujo en mi infancia cuando comencé a escuchar que mi madre esperaba la cigüeña. hablaba con sus amigas. Ah, esperas la cigüeña. Sí. Yo empecé a observar a mi madre muy atentamente para ver cómo se comportaba, qué cambios yo podía percibir en ella, y por supuesto que a medida que pasaba el tiempo, percibí que el vientre de mi madre aumentaba de tamaño. Y este fenómeno, esta observación de este fenómeno, me llevó a pensar con mucha intensidad qué relación podría haber entre el vientre de mi madre y la cigüeña. Evidentemente que no había ninguna relación, porque ya sea el niño que esperaba mi madre estaba en su vientre, o bien el niño que esperaba mi madre estaba en el nido de la cigüeña en lo alto de la torre Eiffel. Pero era imposible que ese niño estuviera al mismo tiempo en el vientre de mi madre y en la torre Eiffel en París. de ese modo llegué a la conclusión dolorosa y solitaria de que la cigüeña no existía. Pero esto me trajo nuevos problemas diría yo de lógica, porque si este niño estaba en el vientre de mi madre, cómo era posible que ese niño hubiera entrado dentro del vientre de mi madre y además cómo iba a salir de allí, por dónde. Para encontrar una respuesta a todas estas cuestiones fundamentales y existenciales, en aquella época los niños no contábamos con ningún aporte pedagógico. La historia de la pequeña semilla del padre que se introduce en la madre no existía. Tampoco existía ninguna representación ni explicación relativa al parto. El parto era algo que ocurría siempre fuera de la vista, incluso del marido. Por otra parte, cuando en el barrio ocurría que una mujer soltera estaba embarazada, las mujeres hablaban, mi madre y sus amigas hablaban. yo andaba siempre por ahí parando las orejas para ver si podía enterarme de algo. En esos casos yo escuchaba que era un drama, que la pobre había sido engañada y abandonada por el hombre. Es decir, que era un drama que tenía una connotación moral. lo que le ocurría a esa mujer era algo vergonzoso y a través de lo vergonzoso yo suponía, puesto que había algo de vergonzoso, que había alguna relación con lo sexual. De manera tal que comencé a llegar a la conclusión que lo sexual tenía algo que ver con la procreación. la dificultad era saber qué y cómo. Mi búsqueda me llevó a tratar como ya dije de escuchar las conversaciones de los adultos. Las cosas que decían siempre de forma metafórica y yo buscaba a través de esas palabras la respuesta a mi pregunta. Un día mi hermano mayor que en aquella época era un joven adolescente de barba incipiente hablaba con sus amigos varones y mi hermano compadreaba porque yo me di cuenta que hablaban de lo sexual y escuché que mi hermano dijo que era cuestión de echarse un polvo. Ah, yo me dije esa frase es fundamental, echarse un polvo. Ahí estaba la respuesta a lo misterioso de lo sexual. pero la significación de esta expresión me escapaba completamente. ¿Qué relación tenía echarse un polvo con lo que se pasa entre un hombre y una mujer para procrear? Como yo no entendía el sentido de esa expresión la tomé al pie de la letra y pensé que evidentemente para tener un niño los padres se servían de sus partes íntimas de un modo o de otro yo no sabía cómo pero que el hombre introducía un polvo en el cuerpo de la mujer. En consecuencia me puse a buscar por la casa frenéticamente donde escondían el famoso polvo. El polvo prohibido hasta que un día hurgando y hurgando en el fondo de un mueble abandonado en una habitación donde se ponían los muebles viejos encuentro una pequeña caja amarilla que contenía un polvo. El corazón me latía porque en fin tenía en la mano el objeto del delito el objeto que era la prueba de las prácticas ocultas de mis padres y la prueba de lo que habían hecho para imponerme un niño que yo detestaba que entre tanto había nacido que era un varón y que reinaba ante la mirada admirativa de todos los miembros de la familia. Como en ese momento yo ya sabía leer con el corazón latiendo dije ahora voy a conocer el verdadero nombre del enigma es decir el nombre que figuraba en la caja amarilla donde estaba el polvo. Qué decepción qué leo en la caja amarilla cuidado veneno para hormigas muy peligroso. me acuerdo de mi decepción una decepción epistemológica porque se me vino abajo la hipótesis teórica que yo había construido lo cual me indicaba que tenía que comenzar mi búsqueda y mi investigación hasta encontrar la respuesta. me hizo falta aún un poco de tiempo para responder a la cuestión de cómo se procrean los niños. Pero finalmente es que encontré esa respuesta y después de todo cuál es la cuestión en juego. Lo que el psicoanálisis puso en evidencia a partir de Freud es que para los seres hablantes la sexualidad no tiene nada de natural puesto que para los seres hablantes la sexualidad no responde a ningún programa instintivo a ninguna ley natural. Nuestros amigos los animales saben en qué momento el macho tiene que ir en busca de la hembra y viceversa. Saben cómo tienen que hacer para reproducirse y lo hacen siempre en forma muy cordial y organizada. Para los seres hablantes por el contrario el lenguaje nos ha separado de esa ley natural que determina los ciclos sexuales con la finalidad de la reproducción de la especie. Por eso los seres hablantes somos tontos somos desorientados porque no contamos con ese saber instintivo y programado. Por lo tanto los seres hablantes no cuentan con un programa violento lógico que les indique qué es un hombre para una mujer y qué es una mujer para un hombre. Y tampoco tenemos el programa para saber cómo un cuerpo sexuado puede gozar de otro cuerpo para ser uno lo cual es imposible. Ese saber instintivo esa ley natural no está escrita en nuestro inconsciente. Es lo que el psicoanálisis nos ha enseñado y por lo tanto la sexualidad para los seres hablantes implica algo siempre imposible. imposible a escribirse como ley de la sexualidad. Por lo tanto la sexualidad para los seres que habitan en el lenguaje es un agujero porque ese saber no está inscrito. el lenguaje y sus significaciones vienen a suplir ese agujero en el saber. Pero esas significaciones tienen siempre una referencia a lo imposible. El imposible de conocer exactamente lo relativo al rapor sexual. La niña de la cual os he hablado se encontraba como todos los niños enfrentada a esta cuestión que es una cuestión fundamental que se pone al día a partir de lo sexual y que también es relativa a una cuestión fundamental para los seres hablantes que es la cuestión la pregunta relativa al deseo. En primer lugar el deseo de la madre en tanto que mujer y el deseo del padre en tanto que hombre. De ese deseo del cual cada niño proviene ese deseo que se activa con todo su peso de enigma para un niño o una niña en el momento en que la madre su madre está embarazada. este enigma esta pregunta ese querer saber no tiene nada que ver con el hecho de que en aquella época hubiéramos avalado el mito de la cigüeña. no tiene nada que ver con el hecho de no haber leído un buen libro de educación sexual. Porque por más que informemos a los niños y por más que los llevemos de la mano de la pedagogía en lo relativo a lo sexual por la estructura misma de lo sexual el enigma de la sexualidad envía a los seres hablantes que habitan en el lenguaje hacia eso que en lo sexual hace agujero en el saber. Ese agujero en el saber se recubre siempre con los mitos todas las civilizaciones han tenido sus mitos relativos a la procreación la cigüeña es uno de esos mitos las mitologías de cada civilización son ficciones que tratan de explicar el imposible de lo sexual y al mismo tiempo lo recubren con su estructura de ficción por otra parte la cuestión relativa al enigma del deseo sexual se despierta siempre en el transcurso de la vida infantil cuando el niño o la niña experimenta experimenta sus primeras emociones sexuales es decir que cuando en su propio cuerpo cualquiera sea su sexo se impone al niño un goce que hace irrupción como siendo algo insensato extranjero enigmático fuera de sentido el cuerpo del niño entonces se goza una parte de ese cuerpo es raptada y transportada por un temblor de goce desconocido el enigma de este goce le aparece al niño correlacionado con la oscura opacidad del deseo y esto porque los niños no encuentran un sentido para explicarse razonablemente esta cosa inaudita que se impone a ellos y por esta razón se lanzan en una búsqueda cuyo motor será el deseo de saber que según Freud se inscribe el deseo del saber encuentra sus raíces en el enigma del goce sexual el niño construirá sus respuestas fantasmáticas que vendrán a socorrerlo faz frente al enigma de su deseo como también frente al enigma del deseo del otro el niño construye sus propios mitos sirviéndose de las cosas que escucha y que escucha mal como el ejemplo que les di hace rato con la historia del polvo estas respuestas construidas por los niños serán olvidadas pero quedarán activas en el inconsciente formando parte de la trama fantasmática que orienta de una manera o de otra el deseo sexual el inconsciente en ese sentido es la respuesta singular inventada por cada sujeto para responder a lo real es decir a aquello fuera de sentido relativo a la vida a la reproducción de la vida a la sexualidad y a la muerte la reproducción de la vida aún en el caso en el cual el saber de la ciencia viene a dar explicaciones la vida en sí misma es un enigma de este enigma solamente los seres vivientes que hablan se preocupan de él el inconsciente nos da respuestas a este enigma de la vida y de la muerte que son respuestas locas respuestas que incluyen los chistes siempre en los chistes encontramos una connotación sexual respuestas que nos son aportadas por los sueños por los lapsos por los fantasmas los juegos de palabras que juegan con las resonancias de la lengua y que vienen a darnos la cifra de un misterio que no puede cifrarse la experiencia de un análisis consiste a descifrar a leer estas formaciones del inconsciente pero el inconsciente que hemos dicho que es una respuesta a su vez el inconsciente genera preguntas y reproduce las preguntas ya que la reproducción de la vida en los seres hablantes no está soportada por una conjunción sexual puramente biológica e instintiva esta no conjunción sexual biológica e instintiva es lo que se llama en el psicoanálisis lacaniano la no existencia del rapor sexual entre los hablantes por lo tanto para los hablantes la vida se reproduce fuera del rapor sexual lo cual no quiere decir para nada que la vida se reproduce fuera de la relación sexual es decir del coito ocurre hoy que el progreso del discurso de la ciencia introduce una disjunción inédita entre sexualidad y procreación entre coito y procreación como también una disjunción entre procreación y gestación la ciencia produce niños fuera del coito poniendo así a cielo abierto el no rapor entre deseo sexual y deseo de deseo de niño entre goce sexual y procreación como también entre parentalidad y sexuación cualquiera que sea el sexo de aquellos que quieren ser padres y tener niños y cualquiera que sea el número de aquellos que deciden de hacer este trámite que ya sea en solo en solitario que ya sea en dúo que ya sea en trío o que ya sea en cuarteto ellos pueden recurrir a la ciencia para una procreación medicalmente asistida y también si se revela necesario pueden recurrir a la gestación para otros es decir no sé cómo se traduce en castellano la gestación a través de una madre portadora este proceso hoy en día es banal tan banal que si vamos a por ejemplo en una computadora vamos a buscar en google y introducimos la palabra clave gestación medicamente asistida y madres portadoras a mi gran sorpresa encontré que aparece inmediatamente en la pantalla una suerte de imperativo publicitario que dice encuentre ya mismo su madre portadora aparece también la dirección de una o de varias clínicas donde se le propone al que consulta a que no deje pasar el tiempo y que se anime a atravesar esta puerta se le propone también que puede acceder al don de espermatozoides y de óvulos se les propone también un presupuesto un plan de pago y se nos advierte que el precio de los óvulos está alrededor de los tres mil euros mientras que el precio de del esperma de una medida de esperma cuesta máximo 70 euros esto pone en evidencia que si podemos encontrar por internet un lugar donde podamos alquilar un vientre comprar espermatozoides y óvulos de la misma manera que encontramos por internet un lugar donde podemos comprar un frigo una nueva cocina una aspiradora es porque hoy en día la procreación de los niños forma parte de un mercado de un vasto comercio de un mercado muy rentable gracias a la ciencia la ciencia que ha empujado los límites de las posibilidades de la procreación que ha empujado los límites que eran naturales y relativos a la edad como también los límites que eran relativos a la identificación sexuada hoy en día por ejemplo es común que nos enteremos por la prensa que mujeres de 67 68 hasta 70 años pueden tener un niño como ha sido el caso recientemente de una madre en India 70 años y tuvo un bebé lo tuvo ella estuvo embarazada y lo parió existe también el caso de algunos sujetos que nacen con un cuerpo de mujer que no se sienten cómodos con este cuerpo que no corresponde a su identidad psíquica subjetiva y deciden de cambiarlo por un cuerpo de hombre luego siendo habiendo transformado se ha transformado en hombre se casa con una mujer y cuando quieren tener niños ella es estéril entonces deciden de producir de procrear con la procreación medicamente asistida y como él se transformó en hombre pero no le extrajeron el útero es él el que va a llevar el niño en el útero el primer caso fue el de Tomás Vichy conocido como siendo el primer hombre embarazado de la historia de la humanidad hombre que ya dio nacimiento a tres niños después de él hubo otros casos similares en el planeta constatamos que una vez que la ciencia abre esta posibilidad el discurso capitalista inmediatamente integra el fenómeno en la economía de mercado actualmente existe un mercado planetario que prospera produciendo niños un volumen colectivo que fue publicado el 18 de junio de 2015 bajo el título New Cannibal Markets retoma los trabajos expuestos en un simposio pluridisciplinario organizado en junio del 2014 en la Fundación Brocher en Génova estos profesionales se inquietan de la emergencia de nuevos mercados que responden a la oferta a la ley del mercado de la oferta y de la demanda mercados que tienen como objeto de venta material humano pedazos de cuerpo órganos piezas sueltas del cuerpo en este mercado los médicos son los actores principales porque este mercado necesita una tecnología avanzada para intervenir estos profesionales reunidos en Ginebra señalaban de que la mayoría de estos mercados se encuentran sus prácticas se encuentran en el límite de la legalidad y de la criminalidad puesto que este mercado pone en evidencia que el cuerpo de los pobres los pedazos del cuerpo de los pobres los órganos de los pobres son vendidos y puestos a la disposición de los más pudientes en efecto la fábrica actualmente la más importante en la producción de bebés se encuentra en India una madre portadora cobra cuatro mil euros en India mientras que si recurrimos a una madre americana tenemos que pagar cuarenta mil euros el precio de un bebé americano es más o menos pagando todos los servicios hay que contar con noventa mil euros mientras que un bebé producido en India lo podemos obtener por solamente doce mil euros por lo tanto las demandas son mucho más numerosas sobre el mercado indio las madres portadoras son el último eslabón de una cadena de producción estas chicas reciben un embrión congelado que puede resultar de un óvulo producido por una polonesa o por una ucraniana así tendrá los ojos claros y el pelo rubio y los espermatozoides de un americano o de un sueco o de un japonés si queremos que el bebé tenga también algunos rasgos asiáticos todo el proceso de gestación hasta el parto en ese proceso estas chicas estas mujeres se encuentran reclusas en casas colectivas donde son seguidas medicamente por médicos y sobre todo muy bien alimentadas la imagen que se impone ahora en ese lugar es la de una producción industrial la cual no difiere mucho de la imagen de las gallinas encerradas en jaulas estrechas cuya función es la de poner el máximo de huevos posibles para alimentar la cadena industrial de los supermercados ¿qué problema si el niño que hemos encargado que hemos pagado nace con un labio leporino o es trisómico ha ocurrido ya que los padres en ese caso devuelven la mercadería a la fábrica como decían unos australianos que habían encargado un niño en una clínica en india y que el niño nació con un labio leporino dijeron nosotros no hemos pagado para tener un niño anormal y rechazamos de admitirlo en nuestra casa el problema es después donde van esos niños es un problema que implica también un vacío legal no hay ninguna legislación hasta ahora con respecto a ese tipo de casos que supongo yo que van a ser cada vez más frecuentes esa es nuestra actualidad aparece así en forma evidente que el niño es un producto de por una parte el discurso de la ciencia y por otra parte del discurso capitalista puesto que el niño de este modo se transforma en un objeto producido por la técnica es decir por la fabricación humana y circula en un mercado donde reinan las leyes de la oferta y de la demanda la operación de la ciencia está a la base de esta transformación el saber de la ciencia que emerge en el siglo XVI ha transformado el mundo porque el saber de la ciencia ha introducido en el mundo humano objetos que no existían a nivel de la percepción como las ondas las ondas que permiten que captemos la voz en la radio o las imágenes en la televisión las ondas que rodean nuestro planeta y que gracias a ciertos captores se transforman en voz y en mirada gracias a sus invenciones la ciencia empuja más allá los límites de nuestros sentidos abriéndonos el ojo a lo infinitamente pequeño y aún abriéndonos la oreja a sonidos para los cuales nuestra oreja no estaba no era posible de captarlos de este modo los nuevos objetos introducidos por la ciencia generan a su vez otros objetos producidos por la tecnología que nos permiten captar las ondas generadas por la ciencia estos nuevos objetos son nuestra ortopedia actual objetos de los cuales no nos podemos separar como los iphone los smartphone las tabletas las computadoras y todo eso podríamos decir que hoy en día un niño en tanto objeto producido por la ciencia y la técnica no difiere mucho de un iphone o de una tele que son también objetos producidos por el asamblaje de piezas sueltas y que una vez en el mercado ocupan el lugar de objetos que suscitan nuestro deseo los queremos tener los queremos comprar pero es formidable porque en esta era de la ciencia podemos constatar que un niño en realidad es un objeto un objeto que siempre fue causa del deseo sobre todo para las mujeres un objeto que engendra el deseo del lado femenino sobre todo este objeto niño como objeto causa del deseo es al mismo tiempo un resto del deseo de aquellos que nos han engendrado de los padres la experiencia de un análisis permite a cada uno discernir este lugar este lugar de objeto causa del deseo del deseo del otro que ha sido la plaza el lugar que ha precedido nuestra venida al mundo cada sujeto cada uno tiene que enfrentarse con esta cuestión crucial de haber sido producido por un deseo de nuestros padres o de haber sido producido a pesar de un no deseo de quienes nos han engendrado de haber sido esperados como un objeto precioso o como un objeto de más como un objeto molesto como un objeto no deseado esto en la dimensión del deseo pero la ciencia a la ciencia el deseo no le importa nada la ciencia no opera en la dimensión del deseo la ciencia forcluye el deseo el mercado tampoco incluye el deseo si no es solamente como un cálculo relativo a las cifras de venta posibles y cuando el mercado responde a la demanda de un cliente ciertamente que al mercado no le interesa saber si lo que el cliente demanda va en el sentido de su deseo o en contra de su deseo también para los niños engendrados en el marco de una relación amorosa y sexual como para aquellos niños que son el producto de un montaje de piezas sueltas la cuestión del deseo que ha precedido su venida al mundo será siempre un enigma tanto para aquel que ha sido producido por un coito como para aquel que ha sido producido en una clínica laboratorio con la unificación de piezas sueltas y podemos decirnos que nada asegura la normalidad entre comillas del deseo de ese modo un niño puede resultar como siendo la consecuencia esperada o inesperada de un encuentro sexual deseado o no deseado y aún si esa concepción ha sido costosa que ha habido que pagar el precio fuerte haciendo intervenir procedimientos complicados y muchos trámites nada asegura que el hecho de haber querido a todo precio tener un niño que ese haber querido a todo precio esté en acuerdo con el deseo puede ser incluso contradictorio la experiencia de un análisis nos permite cernir que el deseo no tiene nada de natural y que tampoco el deseo es una consecuencia de tener un papá una mamá una familia normalmente constituida y heterosexual y tradicional estamos en una época en que este modelo parental familiar edípico salió de la escena pero esto no quiere decir que el deseo va a ser anormal porque el modelo edípico no es una regla de normalidad lo constatamos en nuestros consultorios y aún menos de una normalidad del deseo porque el deseo es siempre fuera de norma el deseo es siempre singular el deseo siempre insatisfecho o imposible y nunca normativo siempre subversivo como lo sabemos por la experiencia de un análisis lo que cuenta para cada sujeto no es de haber tenido tal tipo de mamá o de papá tal prototipo de madre o de padre lo que cuenta es la forma en que para cada uno se anudó el amor el deseo y el goce ese nudo fundamental esa trilogía que sostiene y orienta a un sujeto en la vida es un nudo que responde a una suerte de bricolaje singular propio a cada uno de nosotros y como se anudó para cada uno el deseo el goce y el amor depende de las puras contingencias de la vida de los azares de los encuentros de los desencuentros que hicieron o no hicieron trauma para cada uno que función tienen entonces aquellos que deben tomar a cargo a un niño que sean los padres biológicos o no tiene una función que no puede reducirse la función educativa y es una función que se transmite sin ningún manual de uso es una función que cada uno ocupa del modo en que puede como puede y quizás o ciertamente no a sabiendas puesto que no son tanto transmisores de una función a título de rol masculino femenino materno o materno no es una cuestión de rol es una cuestión de soporte viviente y encarnado de esa función que es la función del deseo el psicoanálisis nos enseña que la función del deseo necesita de la prohibición pero que la función del deseo se destroza a nivel de una identificación de la función paterna con la educación de todas maneras porque somos seres hablantes la función del deseo no se enseña se transmite pero no se enseña no puede ser controlada no puede ser dominada porque escapa siempre a lo educativo y esa es la dificultad de la educación cómo puede la educación en cierta manera suscitar el deseo de saber en vez de aplastarlo los psicoanalistas no lloramos los tiempos pasados no somos nostálgicos del tiempo que fue vivimos en este siglo y sabemos que nada va a frenar el avance del discurso de la ciencia que el avance del discurso de la ciencia nos reserva aún inmensas sorpresas y tanto mejor lo único que nosotros sabemos los psicoanalistas es que tomamos en serio el pedido de análisis de cada sujeto que no lo consideramos a partir de normas preestablecidas que sabemos que para cada uno de lo que se trata en un análisis es de analizar el síntoma y que el síntoma escapa a lo universal que el síntoma escapa a lo educativo que el síntoma escapa a la voluntad y que el síntoma nos revela lo más singular de cada uno y que el síntoma de uno no explica para nada el síntoma de otro porque el síntoma se trabaja caso por caso y que así como los que hemos salido de familias con un padre una madre enmarcadas en una tradición no hemos escapado a los síntomas del mismo modo los niños que son engendrados diferentemente gracias al discurso de la ciencia tampoco escaparán a los síntomas y nos enseñarán cuáles son los nuevos síntomas relativos a estas nuevas modalidades de procreación y a estas nuevas modalidades de organización familiar que existen hoy en día y entonces aprenderemos de qué manera un nuevo real se pone al orden del día en función de estas nuevas vicisitudes humanas y que conforman como lo decía Isabel en el comienzo de esta conferencia nuevas caras del malestar en nuestra civilización gracias bien tenemos un ratito para para comentarios para preguntas de bueno después del análisis que nos ha traído Estela y de esta actualidad entre lo nuevo pero que al mismo tiempo trae un nuevo real y que bueno hay algo que permanece de alguna manera inclusive me parece rescatar toda esta cuestión como ha hablado del deseo y de la contingencia de algo que escapa a la educación a lo normativo que también tiene un límite en ese aspecto y en fin abrimos un poco la conversación entre todos os animo a participar parece que significa la cosificación del ser humano a nivel industrial y social si esta industrialización a la constatamos es un fenómeno que podemos constatar hace que el ser humano aparezca como el producto de una cadena de producción el resultado de una cadena de producción pero quizás es una caída de las máscaras digamos en una época en que el discurso de la ciencia hace caer muchos semblantes muchas creencias muchas ilusiones la caída de los dioses digamos como el discurso de la ciencia introdujo en el mundo la increencia el ateísmo y hay toda una 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 suerte de ideología y de creencias que la ciencia liquida y al caer esas ideologías y esas creencias lo que aparece al desnudo es quizás lo que lo que estaba cubierto con un velo que el uso de que hacen los humanos de los seres humanos es un uso o se los usa como una cosa desde los tiempos del esclavaje hasta la explotación industrial los humanos se apropian de otros cuerpos para como si fueran objetos de producción para producción para acumular capital pero claro los valores humanos tienden a cubrir eso cuando hablamos del humanismo los valores humanos los derechos humanos bla 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 que pasa con los derechos humanos hoy cuando una serie de guerras como toda guerra desatada para alimentar intereses supuestamente económicos en lugares donde hay mucho petróleo y gas ventas de armas las industrias de los países productores de armas llenan de dinero entonces hace falta siempre una esto esto no sé si va a salir grabado porque es una improvisación un poco un poco no documentada pero suponemos que toda guerra siempre supuso intereses económicos fundamentales esas destrucciones producen expulsiones masivas de seres humanos estos seres humanos todo el mundo se gargariza con los derechos humanos y pueden reventar muriendo en el mar centenas centenas de miles y los que no mueren en el mar llegan a la costa y que destino que recepción que tratamiento donde los derechos humanos países donde la bandera de los derechos humanos se agita como si fuera una insignia que caracteriza al país esta gente son tratados como menos bien que que el ganado porque el ganado hay que cuidarlo para que llegue a destino en buenas condiciones y pueda venderse a estos expulsados refugiados que provienen de Irak y de Siria se los trata como objetos sin valor porque no tienen valor en el mercado no tienen valor de uso ni valor de cambio los alemanes han descubierto que quizá un valor de uso interesante para relanzar la economía esta gente puede aportar todo lo que puede aportar una cultura todo un injerto de cultura siempre es positivo en un país sino que son 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 cosas nadie los ve nadie ve en ellos un rostro humano es decir que esto que también es nuestra actualidad es para recordar que el humanismo es una suerte de velo loable de la barbarie de la barbarie humana donde como ya decía Baltasar de Rassian que el hombre es el lobo del hombre pero bueno en un momento en que las creencias los dioses van hacia abajo y que surge el emporio no tanto del discurso de la ciencia que nadie adora porque todo el mundo ignora pero el emporio de los productos de la ciencia el emporio de los objetos que la ciencia permite a la técnica de producir el emporio de los objetos de goce que ocupan los cielos en el lugar donde antes estaba instalada la Santísima Trinidad al mismo tiempo nos desvela que hay algo el valor objetal del humano que ahora se expone a cielo abierto y correlativamente a esta exposición inhumana de la ciencia surgen en el planeta es la tesis de Lacan movimientos religiosos fundamentalistas que tratan de restituir los dioses feroces y que reclaman sacrificio y que han sido expulsados por el discurso de la ciencia o sea que hay una cara una cara que comienza a hacernos conocida pero no por no porque sea nueva sino porque estaba cubierta la ciencia que se ha quedado y 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 que se ha quedado con la ciencia y que se ha quedado con la ciencia con la ciencia y que se ha quedado 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 con la ciencia Bueno, sí, son temas cruciales. Freud escribió un texto que vosotros conocéis, quizás la mayoría de vosotros, un texto que se llamaba El malestar en la civilización, donde Freud explica precisamente que, ¿por qué no triunfa la civilización? Todos soñaríamos con el triunfo absoluto de la civilización, que no hubiera más guerras, que no hubiera más delitos, que no hubiera más crímenes, que no hubiera más robos, que todo el mundo fuera civilizado, que nos tratáramos los unos a los otros con amor, con respeto. ¿Y por qué ese programa ninguna sociedad humana logra instalarlo definitivamente? Y Freud explica muy bien por qué hay una pugna entre el ideal de la civilización y el goce, el goce que habita a cada humano. Freud dice, ¿por qué no el mandamiento amaos los unos a los otros como a vosotros mismos? ¿Por qué ese mandamiento no reina? Y Freud explica muy bien por qué hay en lo humano algo que se opone fundamentalmente a la lógica del amor. y es precisamente la lógica de tú eres mi prójimo, tú tienes una cabra que a mí me gustaría tener, tú tienes una vaca que te da leche que a mí me encantaría tenerla para que me dé leche, tú tienes un árbol con frutas que a mí me encantaría comer y como quiero tener eso que tú tienes te mato y te lo quito. Es esa lógica del goce que es primordial, que es pulsional, que forma parte de lo pulsional en lo humano y que toda tentativa de civilización puede ciertamente encauzarlo, producir las grandes sublimaciones de la humanidad, que son las obras de arte, la música, todas las artes, la pintura, la escultura, la escritura, el teatro, los conciertos, que son formas sublimatorias de hacer con el goce, el goce malo que nos habita, pero que en cierta medida hay algo relativo al hecho de que seamos hablantes y que vivamos en el lenguaje, que hace que en cierta manera somos unos desorientados y que el goce nos juega siempre malas jugadas. Que es esta dimensión del goce que hace de que el objeto tenga un valor que ya sea el objeto oral, el objeto anal, el objeto escópico, el objeto vocal, que tenga un valor que ya sea se encausa en aras de la civilización por el lado de la sublimación o ya sea genera algunos problemas, algunos choques que van desde el insulto al asesinato. Sí, muchas gracias Estela por esta conferencia extraordinaria y sugerente. Quería preguntarte respecto a a la función del velo, en el deseo de saber, porque la niña que describías al principio, el saber sobre la sexualidad estaba suficientemente velado como para causar el deseo de saber e inaugurar su pesquisa, su investigación. Cosa que no ocurre hoy en día, que como en otro sentido, la caída de las máscaras y de los velos de los que hablabas antes ha afectado directamente a la sexualidad. Entonces, hoy en día, los niños muy pequeños tienen acceso a la pornografía y a lo que sería la sexualidad más cruda desde muy pequeños. la pregunta es qué incidencia podemos detectar en esta relación de la caída del velo sobre la sexualidad y el enigma sobre la sexualidad con las dificultades en el deseo de saber que se verifican en la extensión alarmante del fracaso escolar, que no es la única causa, por supuesto, pero que un reconocido porcentaje de 40% de fracaso escolar es suficientemente notable como para que el psicoanálisis tenga que elaborar alguna respuesta, ¿no? O sea, bien. Sí, es una cuestión importantísima. ¿Cuál es la relación con el saber de los niños de hoy que están confrontados a una exposición permanente de lo sexual e incluso por la vía de internet a una exposición de un saber accesible en cualquier dominio que sea? apretar un botón y ya te encuentras con con la explicación el artículo la nota el documento que buscabas que querías es decir que hay una especie de por un lado una especie yo diría de producción de anorexia con respecto al deseo como si te hincharan te dieran tanto te mostraran tanto que al final es como no querer saber nada de nada porque la propuesta es inmensa pero es cierto que la función del velo es fundamental no solamente con respecto al deseo en sí sino con respecto al deseo de saber y lo constatamos la importancia de ese velo es no es no es por nada que en el mito bíblico en el génesis Dios crea al hombre y a la mujer les propone el paraíso ese paraíso es para ellos excepto el árbol de la ciencia de la vida del bien y del mal podían comer todos los frutos excepto el fruto de ese árbol es decir que hay ahí algo de de un no tocarás ese fruto que es el fruto del saber no accederás a ese saber ese no accederás a ese saber hace que inmediatamente el demonio venga como serpiente y le diga a Eva si, si, si tienes que no tienes que obedecer tú lo prueba ese saber Eva tienta a Adán y la consecuencia es es interesante el mito bíblico es que una vez que han probado del fruto Dios los expulsa del paraíso y al mismo tiempo ellos se confrontan por primera vez con su propia desnudez toman conciencia de que están desnudos y toman conciencia de que están expuestos sus órganos sexuales están expuestos y aparece el sentimiento de la vergüenza que es un es un afecto importante la vergüenza ¿quién tiene vergüenza hoy? es decir que la vergüenza está correlacionada precisamente con la división subjetiva frente a lo sexual y frente a la cuestión del del saber tenemos vergüenza de no saber tenemos vergüenza de ser vistos o sea que hay afectos que desaparecen ¿no? el de la vergüenza por ejemplo relativo a esta exposición que señalaba Vilma este exceso al cual el niño sometido en una exposición permanente sin sin vergüenza sin embargo si la vergüenza desaparece lo que no desaparece y que el contrario se acrecienta pienso en la infancia es la angustia lo que se llama hoy síndrome de hiperexcitación este no sé qué déficit de atención es pura angustia son cuerpos de niños agitados por una angustia loca y una incapacidad de prestar atención porque están parasitados por enigmas enigmas sin respuestas que no será como el enigma de los años 40 y 50 como como se produce el coito entre un hombre y una mujer ese enigma quizás el niño lo vio 10.000 veces en una pantalla expuesto ya no es un enigma es crudamente es así pasa eso no obstante no es porque tenga acceso a la mostración de piruetas sexuales entre hombres mujeres o mujeres y hombres etcétera que eso resuelve la cuestión es decir que hay una antinomia entre el exceso de información y demostración que no resuelve para nada la cuestión que la que la que la que la que la que la hace más compleja porque la traduce en algo que es de una excitación gozosa desbordante sin sin límites que se ampara del cuerpo de los niños y que los les dificulta muchísimo la relación con un saber textual o conceptual parece quizás es posible bien hay alguna cuestión más que queráis plantear o si no te parece que podríamos terminar aquí bueno pues gracias gracias a todos por la presencia muy especialmente a Estela Solano por la conferencia interesante y bien nos veremos para el curso próximo probablemente la primera conferencia será en noviembre tendréis noticias y buen verano a todos gracias gracias Gracias.